Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía Le damos la bienvenida a la entrevista de Voces en Contacto de hoy Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre el sistema de pensiones Algunas valoraciones que hay en torno al debate que se está reabriendo en nuestro país Con Lilian Meléndez, ella es integrante de la mesa de trabajo por una pensión digna Con quien vamos a conversar en la entrevista de hoy ¿Cómo está Lilian? Bienvenida Muchas gracias Pues agradecimos por la oportunidad que nos da en este medio tan importante Puesto que sabemos que hay muchas radios afiliadas Y que también muchas personas a lo largo y ancho del país nos van a estar escuchando Y pues para nosotras es una oportunidad importante De comunicar que es lo que estamos haciendo desde la mesa de trabajo por una pensión digna Para lograr revertir el sistema actual de pensiones Que nos ha dejado en una tremenda desventaja Principalmente a todas las personas que por esa ley somos llamados obligados Que somos el grupo de personas que nacimos a partir del 16 de abril de 1962 Gracias también a quienes ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live Recuerde que si todavía no nos sigue puede buscar nuestra fanpage Estamos como arpas y ahí puede ver la transmisión de esta entrevista Lilian, decíamos al inicio este debate se está reabriendo Porque en 2017 ya hubo una reforma al sistema de pensiones Muy criticada porque no cambió la estructura de este sistema Que está afectando a la clase trabajadora Pero me gustaría que volviéramos un poco a recordar aspectos básicos Del sistema de pensiones que hasta 1998 pues era público Y luego pues entra con toda esta lógica de las administradoras de fondos de pensiones Recordemos por favor esos aspectos básicos Sí, Norma Bueno, antes de la última reforma que fue aprobada en 1996 Pero echada a andar hasta en 1998 La famosa ley del sistema de ahorro para pensiones Que la abreviamos como ley SAP Antes de esa aprobación Nuestro sistema de pensiones era público Todos conocemos Y bueno, las personas que ya tenemos una edad bastante avanzada ¿Verdad? Hemos posiblemente, si hemos estado trabajando Cotizando para nuestro ahorro de pensiones En el Seguro Social o en el INPEP Entonces era lo que nosotros llamamos un sistema público Pero en 1998 ya entra en vigencia la reforma ¿Verdad? Y el sistema de pensiones se vuelve privado Significa que en lugar que administren estas instituciones públicas ¿Verdad? Las administradoras de fondos de pensiones Que son las AFP Son las que comienzan a hacerse cargo De recibir y administrar Los aportes y las cotizaciones Que estamos haciendo Los empleados Y los empleadores ¿Verdad? Y es así que Comienza, digamos, una nueva era En la administración de nuestros fondos Que si todos hacemos memoria Cuando esto se comenzó A promover en los medios de comunicación Constantemente se nos metían ideas relacionadas Con el éxito que era estar en una administración privada ¿Verdad? En nuestros fondos Y que esto nos iba a permitir Obtener mejores intereses Y que nuestras cuentas dejaron de ser En un manejo en que se le llamaba de reparto Sino que ahora íbamos a tener cuentas individuales Que nadie las iba a poder tocar Y que íbamos a retirarnos con mejores pensiones Resulta que eso no fue así Y esa ley nació mal desde el inicio ¿Verdad? Y recibió otras reformas en el camino ¿Verdad? Con los diferentes gobiernos Después de 1998 Y eso fue haciendo ¿Verdad? Que los beneficios para los trabajadores Fueran disminuyendo Incluso Hasta llegar Al último momento de reforma Que es El 27 de octubre de 1900 De 2017 ¿Verdad? Que se aprueba El decreto 787 En el que definitivamente Las personas Que nacimos Después del 16 No A partir del 16 de abril ¿Verdad? De 1962 Entramos A una fórmula de cálculo Para determinar Cuál es la cuota de pensión Que nos corresponde Al cumplir la edad ¿Verdad? Y los años de trabajo Que debemos de haber cumplido Para poder pensionarnos Y nos vamos dando cuenta Que a diferencia Del sistema público Antes que se volviera El actual Con la administración De las pensiones Por las AFP Nos dábamos cuenta Que las personas Se podían retirar Con el 75% Con el 85% Y algunas incluso Lo lograron Con un 100% Y esto a pesar Que las personas Se podían retirar Con 25 años de trabajo Con 20 Y quizás algunas Con menos años de trabajo A partir de que el sistema Se vuelve Privado ¿Verdad? Está este criterio Pues que hay que Cumplir al menos 25 años de trabajo Las mujeres Cumplir 55 años de edad Para poder optar A pensionarse Y los hombres Los 60 años de edad Sin embargo En el sistema Privado A partir de 1998 Las personas Seguían pensionándose Con tasas De reemplazo Así se le llama A la cuota ¿Verdad? Que vamos a recibir De pensión Todos los meses Se podían pensionar Con tasas De reemplazo Del 65% Del 70% ¿Verdad? Y a partir De la reforma De 2017 Las personas Pueden optar Hasta llegar A un 55% ¿Verdad? De tasa Cada vez Es menos Pero eso Solo para el grupo De las personas Que se llaman Optadas Que son las personas Que cuando se aprobó La ley Una de dos ¿Verdad? O Tuvieron la oportunidad De quedarse En el sistema Público Y no lo hicieron Sino que optaron Por quedarse Pasarse Al sistema Privado Y entonces Esas personas Fueron tratadas De una manera Diferente Con unos cálculos Que les favorecen Más que al resto De la población Esos son los optados A Y los optados B Son las personas Que también Para cuando comenzó Este sistema Privado También Eran menores De 36 años Eran mayores De 36 años De edad Perdón Y Ya habían Cotizado ¿Verdad? A LIS O al INPEP ¿Verdad? Y esas personas Son las que están optando Por retirarse Con un máximo Del 55% Que son las personas Optadas B ¿Verdad? Fueron afectadas Respecto a las optadas A Porque las optadas A Siguen yéndose Con el 75 El 80% Las optadas B Máximo El 55% Y un techo Y un techo De 2,000 dólares Para el caso De las personas Que tuvieron salarios Buenos ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa Con las personas Obligadas? Las obligadas A Que somos las personas Que ya Habíamos cotizado Al sistema público Hizo INPEP ¿Verdad? Pero no teníamos Éramos menores De 36 años No había opción Para nosotros No era opción Estuvimos obligados A cambiarnos A ese sistema ¿Verdad? Y al hacerlo Pues pasamos A ser tratados También Inequitativamente Porque nuestra Fórmula de cálculo Ya no Nosotros ya no Nos retiramos Con este Este cálculo Que se usaba De los Primeros Tres años Al principio Luego los Primeros Diez años Para determinar Un salario básico Regulador Y cada año Más trabajado De los primeros Tres O de los primeros Diez que se usaba En la fórmula Se le iba agregando El 1 O el 1.5% Hasta hacer llegar Que la persona Se fuera con 75 O 80% ¿Verdad? De lo que ganaba No así nosotros Entonces Los Obligados Ya no usamos Esa fórmula Del salario básico Regulador Nos vamos apenas Con lo que tenemos En la cuenta Individual ¿Verdad? Y unos certificados De traspaso Que han ofrecido Que es también Algo que suma A nuestra cuenta Pero que ya Ya no es vitalicia Que se nos divide En 250 cuotas 240 Son nuestra mensualidad Digamos Y otras corresponden A nuestro Algo así como El aguinaldo ¿Verdad? Entonces usted dice Yo tengo un saldo De 30 mil dólares En mi cuenta De la FP O tengo un saldo De 40 mil Eso divídalo Entre 250 cuotas Y eso es lo que A usted le va a corresponder No más Y cuando se acaba Hasta ahí Se acaba ¿Verdad? Pero viene En esta última reforma Crean también La cuenta de garantía solidaria Significa Que si antes Entre el empleador Y el empleado Se aportaba Por ejemplo Un 13% En la última Y a nuestra cuenta Individual se iba El 10.8% Si no recuerdo mal En la última reforma Del 2017 Se nos suben Dos puntos Hoy cotizamos Y aportamos más El empleador Y nosotros Pero a nuestra Cuenta individual Solo se va El 8.01% ¿Dónde queda el resto? El resto se va Para pagar La administración De la FP ¿Verdad? Una comisión Que se le ha estado dando Me parece que Más de 2.1% Que actualmente Este año Entra en vigencia Que se le baja A 1.9% Esa comisión Y la diferencia Que es el 5.1% Se va ¿Verdad? Para la famosa Cuenta de garantía solidaria Que es El gran respaldo Que el gobierno De ese tiempo Y todos Los diputados Los 74 Que votaron A favor De la reforma Que es el decreto 787 Consolidó ¿Verdad? Que el estado O gobierno Que tenía Esta gran deuda fiscal Porque Esas cuotas O esas pensiones Tan altas Del 75 El 80 El 90 El 100% Para los anteriores Pensionados Empezó a escasear El dinero De dónde Iba a salir Y debía Seguirse pagando Había que seguir La voy a interrumpir Rápidamente Al volver Vamos a seguir Conversando Sobre ese tema Porque tenemos Que hacer un breve Corte comercial En la entrevista De Voces en Contacto Gracias Te acompañas De Voces en Contacto Tu revista informativa De la red de arpas Por eso no me gusta Pasar por aquí Ese hombre siempre Me dice cosas ¿Y desde cuándo Hace eso? Eso es acoso Y puede denunciarse Ahora hay leyes Que nos protegen A todas las mujeres ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar En el 911 En Unimujer De la PNC La ley Y LIE Están para defendernos Este es un mensaje De las Mélidas Como parte de la campaña Basta de Violencia Con el apoyo Del Ayuntamiento De Basauri LEIV Ley Especial Integral Para una Vida Libre De Violencia Para las Mujeres LIE Ley de Igualdad Equidad Y Erradicación De la Discriminación Contra las Mujeres La mina transfronteriza Cerro Blanco Lleva 12 años Lanzando 68 barriles De agua caliente O geotermal Por día A quebradas Conectadas al río Ostúa Pretende incrementar A 4000 galones Por minuto A finales De este año El agua geotermal Tiene altos niveles De arsénico Afectando la salud En Metapan Santa Ana Que ya reporta Un alza de mortalidad Por insuficiencia renal Diabetes Y enfermedades respiratorias Especialmente En mujeres rurales No más desastres Que dañen el ambiente No más minas Mesa nacional Frente a la minería metálica En El Salvador El derecho humano al agua Debe ser un bien público Demandamos una ley general de aguas Con participación del pueblo Para que nuestros ríos No desaparezcan Y no sean explotados Por la empresa privada Por una gestión pública Y participativa Bucso con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización del agua La Organización de las Naciones Unidas Asegura que no tener Una ley general de aguas Afecta principalmente A mujeres Niños y niñas Esto también es violencia Por una gestión pública Y participativa Bucsa con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización del agua Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales Y Mulebauer Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales Y Mulebauer Continuamos con la información Desde las comunidades En Voces en Contacto Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto Gracias a usted que nos está escuchando a través de las emisoras asociadas a ARPA Y a quienes nos ven En nuestra transmisión en Facebook Live Hoy estamos conversando con Lilian Meléndez De la Mesa de Trabajo Por una pensión digna Sobre la reforma al sistema de pensiones Y el debate que se ha reabierto en nuestro país Hablábamos justo antes de la pausa Nos estaba explicando Lilian Un poco sobre la desigualdad O la inequidad que hay ahora En el pago de las pensiones De quienes estaban en el sistema público Pero que se sostienen de las cotizaciones Definitivamente que la reforma se debió La de 2017 A que el gobierno ya no podía ¿Verdad? Pagar supuestamente Las pensiones a los antiguos pensionados ¿Verdad? Entonces hace un diseño Para que también Todos los trabajadores Que estamos actualmente cotizando Parte de nuestro fondo O nuestro ahorro Se vaya a la cuenta de garantía solidaria Con la cual logran Que si una persona no logra Llegar siquiera a los 207 dólares con 60 centavos Que es la cuota mínima de pensión ¿Verdad? Porque no le da el saldo Con esta fórmula de cálculo Su saldo ahorrado En la cuenta individual Entonces Desde la cuenta de garantía solidaria Le complementan Si por ejemplo A alguien le tocó 180 dólares No puede recibir 180 dólares Al menos le tienen que dar 207 con 60 centavos Sale de la cuenta de garantía solidaria Y de la cuenta de garantía solidaria También están Utilizando los fondos Para poder seguir pagando Las pensiones antiguas Bueno, de manera que esto es una injusticia Porque nosotros no nos vamos a ir Con esas Las personas que somos obligadas Por la ley No vamos a recibir esos beneficios Sino que nos vamos a ir Si la ley no cambia dentro de poco Con lo único que tenemos En nuestra cuenta Y cuando se agote ¿Verdad? De acuerdo a la última reforma Así vamos a poder seguir recibiendo Una pensión mínima ¿Verdad? Entonces Comentarle que la mesa de trabajo Por una pensión digna Aglutina A un montón de organizaciones ¿Verdad? Somos un espacio Que está Tratando de concertar ¿Verdad? Entre Sindicatos Movimientos ¿Verdad? Es un espacio totalmente Ciudadano ¿Verdad? Incluso hay algunas ONG Participando Que preocupados De ver la inequidad Con el cambio De la reforma de pensiones ¿Verdad? Y que no es posible Que las personas Porque los primeros casos De afectadas Son las mujeres Y hay más de Veinte mil personas Próximas a pensionarse Que no lo han logrado hacer Porque no pueden retirarse Con doscientos siete dólares Y vivir La adultez mayor Los años más difíciles Sin poder Responder Con todos los gastos Y todas las necesidades Que van a enfrentar De salud De alimentación De vivienda ¿Verdad? Entonces Hay un montón De personas Que no pueden Dejar de trabajar Y hay un montón De personas jóvenes Que no pueden Tampoco ingresar Mientras Las personas Que ya cumplieron Los requisitos No logran dejar La plaza Porque Con mucha razón Pues no van A poder enfrentar Todos los problemas Que la VG representa ¿Verdad? La mesa ha trabajado Una propuesta Entonces la mesa Ha trabajado Una propuesta Y hemos estado También nosotros Haciendo Una gestión Con los diferentes Grupos parlamentarios ¿Verdad? Para que nos escuchen Conozcan nuestra propuesta De hecho Hace ocho días Estuvimos Presentándole a la comisión Ad hoc De la asamblea legislativa Nuestra propuesta Para que la consideren Dentro de las catorce propuestas Que dicen Que están estudiando Entonces nuestra propuesta Hace que las personas Que en este momento Tendríamos que retirarnos Entre un Once Doce por ciento De nuestro último salario Hasta un máximo De veinticuatro por ciento Que es lo que hemos visto ¿Verdad? En las hojas Que les entregan De cálculo En las AFP A las personas Que salen Realmente Impactadas En shock Algunas incluso Han enfermado Al darse cuenta Que no van a poder ¿Verdad? Manejar sus vidas Y sus compromisos Con una pensión Tan baja Nuestra propuesta Lo que hace es Mantener La misma La misma aportación No estamos pidiendo Que nos aumenten Un porcentaje más Mantenemos el quince por ciento Y estamos sugiriendo Que se distribuya De una manera Un poco diferente La cotización Y la aportación Que va a nuestra cuenta individual Pensamos que se puede ir Siempre El mismo ocho punto diez Que tiene la última reforma Pero la comisión A la AFP Estamos pidiendo Que al menos Se baje A uno punto cuatro En lugar de uno punto nueve Que comienza En vigencia Este año ¿Verdad? La cuenta de garantía solidaria Podría mejorarse Con ese punto cinco Que pierde la AFP Y estamos pidiendo Que del cinco Pase al cinco Punto cincuenta por ciento Algunas personas dirán ¿Verdad? Que eso ¿Por qué? En lugar de que ingrese A nuestra cuenta Porque nosotros ya Contamos Con un actuario Que es un especialista Que ha podido hacer Proyecciones De aquí a cien años Y ver los flujos Como el dinero De donde va a salir Considerar toda la población Que va a estar Aportando De manera que Donde funciona mejor Al momento Lo que hemos logrado Identificar Con ayuda del actuario ¿Verdad? Es que si el dinero Se mantiene por cien años Sin bajar La cantidad Que se le aporta A la cuenta de garantía Solidaria Vamos a poder retirarnos Incluso Hasta con un setenta y cinco Por ciento ¿Verdad? Entonces eso es Muy interesante Porque en nuestro análisis ¿Verdad? Si las personas Han trabajado Al menos veinticinco años Se van a poder retirar Con un sesenta y cinco Por ciento De su salario Básico regulador Es como Más del doble Es Un poco más del doble Que está vigente Porque aunque nos dicen Que podemos llegar Al treinta No hemos visto un caso De alguien que se retire Con el treinta por ciento Y aún el treinta por ciento Y está mejor Incluso que Lo que se le está dando A los optados B Que es máximo Cincuenta y cinco por ciento Con nuestra propuesta De reforma Se llegaría a lograr Un sesenta y cinco por ciento Por veinticinco años De trabajo Y la tasa de reemplazo Para quien trabajó Treinta años Llegaría al setenta por ciento Y quien trabajó Treinta y cinco años Setenta y cinco por ciento De manera Por poner un ejemplo Si alguien ganaba Quinientos dólares Y no No ganaba quinientos Sino cuando se hace el análisis Tiene un salario básico Regulador De quinientos dólares Si trabajó Veinticinco años Podría irse Con trescientos Veinticinco dólares No con doscientos siete Si trabajó Treinta años Con trescientos cincuenta Y si trabajó Los treinta y cinco años Trescientos setenta y cinco Que sería Lo equivalente Al setenta y cinco Voy a poner un ejemplo De alguien que gana Mil quinientos dólares Por veinticinco años Podría retirarse Con novecientos setenta y cinco Por treinta años Mil cincuenta dólares Y por los treinta y cinco Mil ciento veinticinco Que corresponde El setenta y cinco por ciento Realmente Es Una gran diferencia Una gran diferencia Entonces nosotros Lo que estamos Pidiendo también Es volver En este modelo Que proponemos A que se considere El salario básico Regulador De los primeros diez años Y que en lugar De que se tome El treinta y cinco por ciento Como salario básico Regulador Que así está actualmente Que sea el cincuenta por ciento Y que en lugar Siempre se mantenga Aumentar un año Un uno por ciento Por cada año Adicional Trabajado De los diez Que son la base Para el salario Básico regulador Y que el techo Máximo De pensión Sea de dos mil Quinientos Y no de dos mil Como está actualmente Para los optados Ve No para nosotros Los obligados ¿Verdad? Y decimos esto Porque si hay pensiones Que las hemos considerado VIP ¿Verdad? De gente que se ha retirado Con el cien por ciento Que han sido funcionarios Y que están ganando Todavía una cuota de pensión Por veinte años Que quizás trabajaron A veinticinco De cuatro mil O cinco mil dólares Mientras la población Está con una pensión De hambre ¿Verdad? De doscientos dólares Y estamos pidiendo Entonces que también Se revise Y se aumente La pensión Por invalidez total Y la pensión Por invalidez parcial ¿Verdad? Que pase De cincuenta A sesenta por ciento La primera Y la parcial De treinta y cinco A cincuenta por ciento Debemos ir cerrando La entrevista Pero quisiera Que brevemente Le enviara un mensaje A quienes nos están Escuchando Y a quienes Nos están viendo Porque este es un debate Han planteado Las organizaciones Sindicales Que involucra A todas las personas Que somos parte De la clase Trabajadora Muy bien Nosotros como mesa De trabajo Por una pensión Digna Tenemos un año De estar activos Haciendo propuestas Y haciendo también Manifestaciones ¿Verdad? Porque no solamente Hemos buscado Hablar y mostrar Nuestra propuesta A los grupos Parlamentarios Incluso A casa presidencial Que todavía estamos Pendientes de ser Escuchados ¿Verdad? Hemos presentado Nuestra propuesta Ya finalmente Ante la comisión Adopté La asamblea Legislativa Pero también Hemos estado Haciendo actividades Marchas Concentraciones Para llamar La atención Y para motivar También a través De diferentes medios A toda la población Porque este tema No nos Debería de estar Preocupando Únicamente A las personas Que estamos Que estamos En una edad Próxima De una De una Pensión ¿Verdad? Sino también A la población Joven Porque lo que nosotros No logremos resolver En este momento Para ellos Y para ellas Las personas Más jóvenes Probablemente Sea Una cosa Más grave De resolver Entonces Este es el momento Que nosotros creemos Que tenemos Una propuesta Viable Que hay que defender Y que hay que promover ¿Verdad? Pero para eso Necesitamos Que toda la población Se una Nos apoye Porque no vamos A ser Escuchados Si el gobierno Si la asamblea Legislativa No siente La fuerza De un pueblo Que está rechazando Esta ley Del sistema De ahorro Para pensiones Que nos ha condenado A la pobreza ¿Verdad? Quiero decirles Que les estamos Invitando Para que nos Acompañen Este próximo Viernes 31 A las 8 de la mañana Nos vamos A concentrar En la Plaza Del Salvador Del Mundo Y de allí Vamos a partir En una marcha Hacia Casa Presidencial Queremos llegar A presentarle Al presidente Nayib Bukele También Que conozca Nuestra propuesta Que vea Que es una propuesta Viable ¿Verdad? Que no afecta La fiscalidad Del gobierno ¿Verdad? Pero mejora Significativamente Las cuotas De pensiones De los trabajadores Y eso es muy bueno Y vamos a A pedir Que él también Intervenga ¿Verdad? Y que si tiene Propuestas de reforma A esta ley Que también La dé a conocer Entonces Esta es nuestra Segunda marcha negra Esperamos Esperamos que miles De personas Vengan De los diferentes Lugares del país Ya sea que están En movimientos Sindicales O personas Que no están Organizadas Pero que están Preocupadas También Y que todos Y todas Tenemos que exigir Que se cumpla Nuestro derecho A ser tratados Con equidad Aquí no hay En el país Supuestamente Ciudadanos De segunda Categoría ¿Verdad? Y por la constitución Sabemos Que somos iguales Ante la ley Entonces No puede haber Pensionados Que estén gozando Del 80 Del 100% De lo que ganaban Mientras nosotros Vamos a estar Con 200 O 300 dólares Entonces Por favor Este viernes 31 De enero Acompáñennos A la segunda Marcha negra Y vayan vestidos Con una camisa O blusa negra Que así nos vamos A distinguir Nuestras marchas Son pacíficas No estamos Vinculados Con un partido Político Somos políticos En el sentido De decir Que creemos En nuestros derechos Y los vamos A defender Y hemos tocado Las puertas De todos Pero nosotros No tenemos compromiso Con un partido Político Por favor Participen Activamente En las redes sociales Muchos nos escriben Y solo nos dicen Pero pidan El 100% No acepten Menos del 90% De la cuota De pensión No, no puedo ir Ahora Porque ese día De trabajo Para que los ponen Los días de semana Las marchas O las concentraciones Por favor Entendamos No vamos a ser Escuchados No vamos a ser Tomados en serio Si no ven A un pueblo Que reclama Y que exige Que se cumpla Su derecho A una pensión Justa Lilian Quiero agradecerle Por habernos acompañado Ya la invitación Amigos y amigas Está hecha Para la marcha Del próximo viernes Muchísimas gracias Por habernos acompañado A ustedes también Gracias por habernos acompañado En la entrevista de hoy De Voces en Contacto Feliz noche Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!